No tengo palabras para agradecerle, pero lo que Rafa le quiere decir, más que nada, es agradecerle. Maestro, lo admiro completamente. Es la realidad, es la verdad, es desde, no sé si se acuerden, pero yo lo ando cazando desde que vino aquí a Toluca a dar una conferencia, sí lo había visto, igual entre los programas de la academia y todo, y yo lo veía y me decía, wow, el maestro, pero no había tenido la oportunidad de verlo, de escucharlo, de saber de su trabajo. Y le puedo decir que me he vuelto su fan, estoy muy, muy feliz de haber tomado por fin clase con usted. Lo amenazo con decirle que no es la última, quiero tomar más clases de todo tipo, porque me ha marcado como artista, como maestro, como ser humano en todos los sentidos. Gracias a usted, admiro muchísimo el doblaje. Gracias a usted, quiero cantar. Gracias a usted, quiero hacer teatro musical. Y le agradezco el tiempo, la dedicación para escucharme, para darme retroalimentación, para decirme que siga adelante, que ahorita no es el momento, pero va a ser. Me da ese valor y esas fuerzas de decir, todavía tengo cosas que hacer, cosas que lograr, porque lo puedo lograr y lo voy a lograr. Entonces le quiero agradecer mucho. Me da muchísima alegría verlo y ser parte de esto. Desde ese entonces y desde que lo conocí hace un año, siempre quise y lo busqué para tener clases con usted. Y ahorita que tuve la oportunidad, no me arrepiento y estoy muy feliz, estoy muy orgulloso. Yo he escuchado a muchas personas decir lo orgullosos que son de haber sido sus alumnos. Y lo súper confirmo y lo digo yo también. No tengo nada más que decir que gracias. Y gracias por todo. Por ser la gran persona que es. Muchas gracias. Gracias. Gracias.